hola amigas cómo están gracias por acompañarme en este nuevo vídeo les voy a mostrar cómo hacer esta bonita diadema podemos hacer la recogida en la parte de en medio o así recta son súper fáciles de hacer no es nada complicado voy a empezar haciendo el molde y para eso voy a medir mi diadema de punta a punta voy a pasar la cinta métrica y voy a medir lo largo de mi diadema voy a ir acomodando así esta diadema que tengo aquí mide 38 centímetros de largo y voy a dejarle 2 centímetros de costura para cada extremo entonces en realidad van a ser 40 centímetros los que voy a tomar en cuenta y mi molde va a ser la mitad por eso es que mide 20 centímetros de largo de ancho yo lo voy a hacer de 9 centímetros ya con las costuras o sea finalmente va a quedar aproximadamente de 7 centímetros de ancho el ancho lo pueden ustedes modificar voy a empezar marcando la mitad de lo ancho de este rectángulo que serían 4.5 una parte va a ser para en medio de la diadema y la otra para las puntas en esta que es la parte de las puntas voy a marcar un centímetro y medio para cada lado a partir de la mitad que ya había yo marcado o sea me van a quedar tres centímetros y del otro lado que es para la parte de en medio de la diadema voy a marcar 2 y medio centímetros para cada lado o sea un total de ancho de 5 centímetros bueno ya después lo que haré es que voy a dibujar unas líneas un poco curvas a partir de aquí arriba que va a ser el centro de la diadema voy a ir marcando así voy a respetar el ancho aquí en el ancho no voy a disminuir nada y aquí de nuevo voy a hacer así en curvita hasta llegar a la otra marquita de la parte de abajo como ya les mostré al inicio también podemos hacer la recta de la parte de arriba entonces solamente marqué la curvita de abajo y el ancho de arriba lo dejé igual bueno aquí lo que voy a hacer es que voy a doblar a la mitad guiándome pues con las marquitas que hice al principio para cortar de una vez las curvitas de los dos lados y que queden más o menos pues del mismo tamaño o de la misma forma así es como voy a cortar por todo donde ya había yo marcado y ya con eso va a quedar aquí listo ya mi molde aquí la parte de más angosta es la de las puntas y esta que es la más ancha la que mide 5 centímetros esa la voy a poner en el doblez de la tela y como les repito la de abajo pues es la de las puntas aquí tengo mi tela voy a doblarla hacia la mitad calculando el ancho que quepa mi molde aquí tendría dos partes la de arriba y la de abajo y después lo voy a doblar así como están viendo porque les repito el molde es solamente la mitad así que aquí donde está el doblez es donde voy a acomodar esta parte ancha la de 5 centímetros voy a prender con unos alfileres y ya voy a cortar las dos piezas que necesito este molde les repito ya tiene costuras así que voy a cortar aquí exactamente en donde está el tamaño del molde así es como voy a cortar bueno ya tengo aquí las dos piezas y la primera costura que voy a hacer es que voy a cortar una tira de la misma tela que voy a coser aquí en medio para acomodar ahí la diadema o meter ahí la diadema y evitar que se mueva esta tira mide lo mismo de largo de ancho mide 3 centímetros porque voy a utilizar una diadema delgada entonces aquí voy a utilizar medio centímetro de cada lado para la costura y sin problema entra la diadema así que eso voy a hacer voy a coser cada uno de los costados de esta tira bueno ya cosí aquí toda esta tira para donde va a ir la diadema y ya lo que voy a hacer pues es unir las dos piezas derecho con derecho así es como las voy a acomodar para coserlas una de las orillas hay que dejarla abierta que es por donde va a entrar la diadema así que voy a empezar cosiendo aquí me voy a ir aquí por toda la orillita tomando aproximadamente un centímetro de costura esta punta la voy a cerrar y bueno pues ya voy a terminar de este lado les digo aquí va a quedar una abertura aproximadamente de centímetro y medio para poder meter la diadema bueno ya tengo aquí la pieza ya está volteada miren aquí en la parte de abajo o en la parte de atrás va a quedar donde hice la costura no sé si ahí se alcanza a ver dónde está la costura de la tira de tela que puse por la parte de adentro ya voy a meter la diadema es esta diadema delgada como les había mencionado que iba yo a utilizar y aquí voy a tener cuidado de meterla en el espacio obviamente que cosí para ella la tirita de tela y esta tirita de tela la finalidad es que cuando son diademas con tela así de ancha si nosotros metemos así nada más la diadema pues obviamente se va a correr para un lado o para el otro y esta tira lo que hace es que quede fija en la parte de en medio miren aquí está la diadema y si yo le empujo pues obviamente ya topa en donde está la costura que hice de la tirita y ya no llega ni para este lado y obviamente pues tampoco para este quizá aquí como la parte de arriba es más angosta se detenga pero en el otro modelo que es cuadrado totalmente pues si se puede mover la diadema bueno ya lo que voy a hacer para cerrar esta punta es que voy a meter la telita para la parte de adentro y podemos hacerle unas puntaditas para cerrarla o igual también podemos ponerle una gotita de silicón ahí ya metí la telita y obviamente queda el agujerito todavía voy a poner un poquito de silicón y ya lo voy a cerrar bueno el centro lo voy a hacer con un pedacito de tela aquí el centro lo pueden hacer tan ancho como ustedes quieran el mío mide aproximadamente 5 centímetros y de largo bueno aquí está un poquito largo yo dejo siempre telita de más para que no me haga falta pero mínimo unos 7 centímetros aquí lo voy a doblar así de esta manera y pasaré una costura aquí por esta orilla si ustedes quieren pueden solamente doblarlo así y pegarlo ya saben que el terminado es a su gusto yo voy a doblarlo así como les dije lo voy a coser y después lo voy a voltear bueno ya tengo aquí la tira para el centro y ya lo que haré aquí es recoger un poquito más la tela está de aquí de la parte de arriba hacia el ancho de la diadema voy a empezar pegando aquí en la parte de adentro la punta de mi centro voy a poner aquí un poquito de silicón y ya voy a pasar aquí por el frente de la diadema para que me quede así si ustedes quieren antes de poner el centro pueden hacer el recogido o juntar la telita con un hilo con unas puntadas y aquí voy a cortar la telita que me sobra voy a cortar un poquito más como medio centímetro más de la tela para después de esta orilla doblarla así de esta manera y entonces ya poner aquí silicón sobre donde está la otra punta del centro y entonces eso va a ser que ya no se vea la orilla de la tela aunque esté aquí el empate en la parte de abajo miren así es como me va a quedar y ya sí quedaría aquí terminada la diadema miren qué bonita se ve aquí el molde que yo les mostré ustedes pueden modificar las medidas si quieren que esta parte quede más ancha o más delgada ya saben que ustedes pueden aumentar o disminuir algunos centímetros aquí les voy a mostrar el otro modelo que hice que les mencioné y les enseñé el molde que era pues recto que no había yo disminuido nada para aquí para el centro de la diadema les repito ustedes si quieren pueden modificar el ancho aquí nada más les voy a mostrar todo el procedimiento es el mismo al igual como el molde que les mostré al principio y las puntas igual las cerré de la misma manera pero dejé esta miren esta es como está el molde así normal y esta otra yo recogí aquí la tela sobre la punta de la diadema lo único que hice es que ya que está así terminada la diadema las orillas o los extremos aquí de los lados los doble sobre el frente de la diadema así solamente pegué con un poquito de silicón pegué una de las puntas y después la otra y ya de esta manera quedarían las puntas y bueno amigas pues eso fue todo espero que les haya gustado sobre todo que lo realicen no olviden suscribirse al canal síganme en todas mis redes sociales y nos vemos en la próxima muchas gracias bye bye